Vamos a regresar, tenemos enfoque 2.0 a continuación, adelante. Katherine, buenas noches a ti a todos los que nos están viendo. Pues te comento que el Ministerio del Interior de Ecuador inició una campaña contra el microtráfico en las redes sociales. Con el hashtag Todos contra el microtráfico, este ministerio intenta concientizar a jóvenes y adultos sobre los efectos de las drogas en los adolescentes. Desde el 2 de junio del presente año se han difundido videos en las cuentas de Twitter y Facebook de esa institución estatal. En ocasiones anteriores el ministerio ha llevado a cabo otras iniciativas con el tema, como Yo vivo mi colegio preventivo o Haz lo posible. Sin embargo, en esta ocasión se emplean las redes sociales como medio de difusión de los mensajes antidrogas. Esta cartera del Estado ha publicado tres videos sobre el tema. En uno de los clips, un vendedor de helados invitando al público a probar un helado parece una escena inocente, pero ¿qué pensaría si en su lugar entregara drogas? Esto es lo que quiere difundir el ministerio con su campaña Todos contra el microtráfico. En otro video se lleva a cabo un concurso de preguntas a padres de familia para ganar 100 dólares. Las primeras dos son fáciles, pero la tercera genera un gesto de desconcierto en los participantes. La interrogante es, si alguien le ofrece droga a sus hijos, ¿cuál es la pena que debe de pagar de acuerdo con la nueva reforma de la ley de drogas? La imagen se toma gris y las personas consultadas no pueden responder. Por lo que el reportero les enseña una pizarra que dice que esto no te pase cuando te pregunten tus hijos. El último clip muestra un concurso en el que el reto es comer cupcakes en un minuto. Las personas intentan ingerir los pastelitos, pero no lo logran. Al final se ve un letrero donde está la frase, no siempre lo que te da placer te hace bien. Sin lugar a dudas, esta es una campaña muy creativa que usan los formatos perfectos para las redes sociales, que son lo que los jóvenes más ven. Pues bueno, ojalá y todos los gobiernos de América Latina lleven a cabo este tipo de campañas para combatir el microtráfico que tanto daño le está haciendo, no solamente a la juventud, sino a toda la sociedad. Y pues bueno, Katherine, esto fue todo aquí en Enfoque 2.0 por Enfoque Final. Soy Raúl Vaz. Muy buenas noches. Amigos, y ya con esta información, gracias Raúl por el reporte.